vídeo número 23 su amigo Chuchín aquí en el río Pot son las 4 y media de la mañana sábado 2 de septiembre con mi amigo Ernesto ahí está y su hijo estamos aquí con el compañero Chuchín vamos a darle un ratito a ver que sale voy a buscar las carpas ahí le está tirándole con lombriz vamos a ver si podemos traernos unas mojarras la fresh water drum y un bagre a ver si sale está muy lento como han visto en los otros vídeos no quieren salir muy bien voy a hacer la masa la misma ahí está para que miren cómo qué es lo que lleva y todo y ahí subimos el vídeo a ver a ver qué sale lo que usamos es la avena el maíz que nunca falta de lata la harina de maíz amarilla no se puede hacer de muchas de muchas formas y este tipo de harina que está ahí no sé ni cómo se llama ahí está y hoy traje este es spicy es picoso además es que son mexicanas las carpas no? no es verdad que sí porque le gusta el chile le gusta el chile este es un nuevo vamos a calarlo a ver qué tal qué tal sale además es que sí son mexicanas si salen es que sí son mexicanas y es todo lo que necesitamos y así quedó vamos a calarla a ver a ver si funciona como les digo está muy lento han venido muchas personas y no quiere no quiere jalar bonito se me hace que por el cambio del clima pero vamos a tratar y ahí este y ahí subimos el vídeo a ver qué qué sacamos así está el montaje con el elástico que les digo para los jalones el feeder con el bajo siempre el anzuelo pegado al feeder para que cuando lo tire uno no se enrede ya están las dos vamos a ver a ver cómo nos va y a esperar un bagrecito ahí está el primero míralo primero de la mañana el primero de la mañana ahí está si por bueno se ha brincado si ya dicen un malón y un malón es que mira lo lleva es que si le meto el reno se puede desgagar la trompa que se canse tantito no está grande la hueá a ver si va a ser mexicana le besó el chile le besó el chile para la otra hay tres chiles verdes ¿verdad? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La tercera 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 La tercera